¡Con coraje y valor! ¡El saborero! ¿Cuánto cuesta, cuánto vales, amor mío? Si tú quieres yo te pago, pero nunca, nunca me olvides ¿Cuánto cuesta, cuánto vales, amor mío? Si tú quieres yo te pago, pero nunca, nunca me olvides ¿Cómo no vayas a sufrir? ¿Cómo no vayas a llorar? Dulce palomita blanca, mi amor, ¿por qué estás sufriendo? ¿Cómo no vayas a sufrir? ¿Cómo no vayas a llorar? Dulce palomita blanca, mi amor, ¿por qué estás sufriendo? ¡Vamos, Jíker! ¡Yvanita! ¡Ponocha! Epamuel ¡Juntos! ¡Juntos! ¿Cuánto cuesta, cuánto vales, amor mío? Si tú quieres yo te pago, pero nunca, nunca me olvides ¿Cómo no vayas a sufrir? ¿Cómo no vayas a sufrir? ¿Cómo no vayas a llorar? Dulce palomita blanca, mi amor, ¿por qué estás sufriendo? ¿Cómo no vayas a sufrir? ¿Cómo no vayas a llorar? Dulce palomita blanca, mi amor, ¿por qué estás sufriendo? ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos! Que viva la vida Conmigo instruida Que viva la vida Conmigo instruida ¡Viva, gira, gira! ¡Samonero! A el Domingo Guarachi Padrina de las Paseñas, sí señor, bienvenido Ahí para el Dr. Harold Desde chiquita y Iguazay Yo soy negrero, muñazquita Desde chiquita y Iguazay Yo soy negrero, muñazquita Pueden irse Pueden irse ¡Ay, Iguazay! Al quinto infierto, muñazquita Pueden irse ¡Ay, Iguazay! Al quinto infierto, muñazquita ¡Ay, caray! Soy feliz Soy feliz Conmigo instruida Conmigo instruida ¡Ay, Iguazay! ¡Ay, Iguazay! Al quinto infierto, muñazquita ¡Ay, caray! Soy feliz Conmigo instruida ¡Ay, caray! Soy feliz Conmigo instruida ¡Ay, caray! Soy feliz ¡Ay, Iguazay! ¡Échale, Guarache! Yo no quiero, ay, que vas, ay, chicas celosas, muñas, que hay Yo no quiero, ay, que vas, ay, chicas celosas, muñas, que hay Pueden irse, ay, que vas, ay, alguien de infierno, muñas, que hay Pueden irse, ay, que vas, ay, alguien de infierno, muñas, que hay Ay, caray, soy feliz, con mi huiz, tu vida Ay, caray, soy feliz, que viva la vida ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Nunca tuve suerte en el amor, siempre lastimaron mi corazón Pero sigo siendo aquel soñador, que vive y muere con el dolor Las mujeres fueron mi perición, ellas lastimaron mi corazón Pero sigo siendo aquel soñador, que vive y muere por el amor Pero sigo siendo aquel soñador, que vive y muere por el amor Ay, 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 nunca tuve suerte en el amor Ay, 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 ay Desde el consulado, a partir del aniversario la señora Ruth Para vos, sólido ¡Gira, gira, gira! Salud, nuestro amigo con usted Alias Suárez Nunca tuve suerte en el amor Siempre lastimaron mi corazón Pero sigo siendo aquel señor Que vive y puede por el amor Pero sigo siendo aquel señor Que vive y muere por el amor Las mujeres fueron mi perdición Siempre lastimaron mi corazón Pero sigo siendo aquel señor Que vive y muere por el amor Pero sigo siendo aquel señor Que vive y muere por el amor Ay, 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 ay Nunca tuve suerte en el amor Ay, 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 ay Nunca tuve suerte en el amor Ay, 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 ay Nunca tuve suerte en el amor Ay, 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 ay Nunca tuve suerte en el amor Y esto se acaba, compadre Ay, 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 ay s s aş更a Y esto se acaba en el amor Y esto se acaba, compadre